Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo un truco para que aprendáis a volar dentro del juego de Fortnite Si chicos, usando diferentes objetos dentro del juego, conseguiremos volar Es una locura, antes de enseñarlo chicos, también os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo, muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora sí gente, vamos a ver cómo hacer este truco para poder volar en el mapa de Fortnite Bien chicos, ya estamos dentro del mapa de Fortnite y lo que necesitamos principalmente es un pez picante, las camas elásticas Y por supuesto, el poder de los guantanetes repulsores de Iron Man, ¿vale? Llegamos así Y lo voy a poner, bueno, más o menos en el uso que lo tenemos que usar cada cosa También chicos, os recomiendo que os uséis una capita más que nada para que quede bonito y que sepáis que vais a volar por el mapa de Fortnite Así por lo menos queda más guay Bueno, la cosa es que tenemos que construir aquí una pequeña plataforma Esto por ahí, ¿vale? Y luego aquí justo a esta altura Bueno, esto realmente no Lo he puesto más Hay que construir ahí, ¿vale? Construyendo todo esto, lo que tenemos que hacer es tirar la colchoneta aquí, ¿vale? Colabamos el pez picante Y ahora hacemos así Lo metemos en el agua Y ahora esto Bueno What the fuck Vale, hemos volado de otra forma Si quiere aprender a nadar mi personaje Bueno chicos, estamos volando de otra forma Otro bugazo Más o menos como se huela Así, pero no así Gente, a ver si soy capaz de hacerlo bien Bueno chicos Segundo intento Que vamos a ver si logramos ya o no Hacerlo de salto, ¿vale? Vamos a comer un pez picante A ver si sale todo bien ahora No, no me sale el salto ni nada Pero Como podéis ver Estamos volando La idea es que saltar alto con eso Pero es que como no me nada el personaje Como no hace esto Vale Como no hace esto Pues me rayo Bueno, ahora lo he hecho también Super mal ¿Ves? Ahora estamos volando Pero si lo que tenemos que volar Pues me va a costar bastante hacerlo Me va a costar bastante hacerlo Porque a mí no me sale así Y se está desinflando ya Vale Me está costando que flipáis hacer el truco A ver Bueno Y me hace el salto De Iron Man Donde no lo tiene que hacer Bueno Lo he hecho Más o menos Pero si no se hace ¿Vale? Si se hace bien Se hace de otra forma Pero más o menos Es este el salto La idea es chicos Es que te salte Mira Es que está súper bugueado El tía madre Toma un pesqui picante Con el salto de Iron Man Está súper bugueado La idea es que salte chicos Y que salte hacia adelante ¿Vale? Y rollo Superman Por eso me he puesto la cava Pero es que No salta No salta de esa forma Salta y se queda con el eso en la mano Pero bueno No sé si somos capaces De hacer otra vez el salto este Realmente si que es un bugue Mira Mira Sin chicos Pero ahora se me ha gastado justo El pesqui picante Por eso no me ha saltado A ver si somos capaces De saltar aquí ¿Veis? ¿Veis como está saltando? A ver si somos capaces De saltar otra vez así Ahí Le saltamos aunque sea Hacia delante Vale Así lo hacemos súper súper épico ¿Veis? Este salto Con la colchoneta Llega hasta el infinito Ya que como lo hemos hecho ¿Qué pasa? Que la colchoneta No se es capaz de saltar bien No se es capaz de hacerlo bien Y por eso no me ha saltado así Pero bueno chicos Si lo lográis vosotros Ya sabéis que me lo podéis decir En los comentarios Porque es un salto Súper ultra mega épico Y la verdad que mola bastante Así que nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Recordad reventar ese botón de like Suscribirlo Que apoyáis muchísimo Muchísimo A que canal Seguro haciendo Y ya sabía gente Usad el código Sin sangre En la tienda de los contos de Fortnite Que lo deis Y apoyáis muchísimo Muchísimo Al canal Adiós O Y Y